Estoy listo, comandante Cuidado a trincheras Sigue recto y luego te metes para la izquierda Ahora mismo estamos Estamos cubiertos Ya, ya, para, para, para No he grabado cuando lo hemos encontrado Es un 4, eh Aguanta, es un panze Ya, ya lo sé, porque estaba cargada Estaba cargada No, he dado en algo Tira para adelante, ese no es el que nos ha Para, 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 no te muevas Que seguramente lo tenga por la derecha Muser, mira a ver si lo ves Está justo detrás del arbusto ese, tío Aquí se lleve a la infantería Contrólame el look Que estoy pegando pepos No, defendiendo Todavía hay un cúmulo de gente Ahí Necesito, necesito posición del look Aguas Agua Para, enfrente, nos va a reventar Pero mira el mapa, tío ¿Tú te crees que eso es normal? Pero vamos, que es patético lo que O sea, esto es patético Y encima están quitando el garris de Robynard, tío Escucho un look Por el norte Para, 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 para Joder, he visto algo y lo he perdido Me cago en Dios ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Vale, lo tengo Allí adelante Se me mete Quieto, 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 quieto Otro No, le he dado a la derecha Quieto, no te mueves No te mueves que lo tengo, al look Lo tengo aquí ¿Lo ves, no? Sí ¿Impacto? Ah, impacto sobre una casa Quieto, quieto Que ahí ahí algo no carga No, no, le ha dado, le ha dado el tanque Venga No, no, no le estoy dando impacto, eh Es algo que no carga No, 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 no carga Me cago en el dibujado, tío No, eso era el Puma ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Lo he visto, lo veo, lo veo, lo veo Vale No puedo Ahí Impacto No más por culo Estoy mirando Vale Mirad Infantería por ahí Si quieres cargar Infantería donde? Vale Por aquí he visto más infantería El avión de precisión Para movernos de vez en cuando Mueve, mueve Pilla la carretera esa, Keko ¿A la de la derecha? Sí ¡Quieto, quieto, quieto! Infantería adelante Infantería adelante Parad Avisa a Javi de que le van a subir Que lo tiene en el patio de atrás No te mueves Último tiro y movemos A la izquierda Metido adentro de esta casa Se acaba Se acaba de De asomar No está ni al lado No Meto una adentro Adelanta, adelanta Vale Tírale Infantería allí Sí, sí Lo he visto Lo he visto No estoy muy cómodo aquí Seguramente Yo tiraría para atrás Algo no se ha pegado delante Algo no se ha pegado por delante Por ahí delante Se ha visto un fogonazo Creo que era una T Si miráis el mapa Escúchame Si no tienes seguro Que vamos a acompañar De infantería Ni te mueves Vale Están aquí dentro Tenemos mochilante Pero no tenemos cobertura De patrulla He destruido un puesto avanzado Hay gente, tío Pavo, no entres Pavo, no entres Ahora Sí Ven primera, ¿eh? Gírame, gírame, gírame Gírame Cambio de pie Vale Gira, gira ¿Dónde? Está marcado Está marcado Cuidado ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Está en el puente Sí, sí, sí Estamos comiendo Estamos comiendo Estamos comiendo No Mira, no, no Me estáis moviendo tanto Que no veo nada Lo vamos a adiñar, ¿eh? Está en el puente Ya, ya, ya Pero es que no puedo Vale, vale Tranquilo Vale A tomar por culo A reviento Búscate un sitio Que nos reparemos Un Panzer IV Un Panzer IV, creo No, pero porque le he pillado la barriga Se ha hecho, tío Un baile loco Entre el cañón y tal, tío Y yo he dicho Aquí nos follan Vale Vale, me ha marcado Quieto, 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 quieto Vale, me cae algún compañero Sí ¿Infantería ahí? ¿Infantería? Muerto Llevo cargado anti... O sea, explosiva No llevo penetrante Vale, infantería ahí Lo has visto, ¿no? Bien Avanza, 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 avanza Tenemos... Tenemos nuestra... Ah, vale, vale Bueno, son dos tíos Tampoco flipes No, joder Hay más gente, coño Yo estoy aquí metiendo pepos A ver si quito opis Este sí me preocupa Este sitio sí me preocupa, eh Vale, estoy yo tentado Pide tanques Porque me parece muy raro Que todavía no haya aparecido ninguno Perdemos puntos Lo mismo habrá que volver ¿Han marcado un tanque ahí? Para, 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 para Vamos a apore, venga Ya he cargado penetrante Rezar Porque no nos pebe Un antitanque por detrás Tienes que estar atentos De las minas, Muser ¡Hostia puta! Nos matan ¿A quién has matado? Ah, pues no Vámonos ya de aquí Vámonos ya de aquí Venga, chicos Tranquilos Vamos, nos van a escuchar venir Ya Gira a la izquierda Muser, mira detrás ahora mismo Cuando giremos Que me ha aparecido Escuchar cadenas No hay nada detrás ¡Oh, oh, oh! Detrás no hay nada, ¿eh? Sabes que venimos ya, ¿eh? Nos ha tirado una T Pero ha fallado O tampoco nos iba a hacer mucho Pero Intentad ir recto, ¿vale? Recto, coño Quieto, quieto Quieto Porque vienen alemanes Por la parte derecha Muser, al loro Sí, sí, estoy No nos vamos a poder pasar Ahí barricadas No sé si las puedo destrozar ¿Adelantamos? Tienen dos pesados Y un Panzer IV en el punto Coño Tres tanques Muser, cuidado por la derecha Cientate más en mirar Para atrás y a los lados Que para adelante No, no, sí Estoy mirando para atrás Y para el mapa Pongo AP, ¿eh? Para, 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 para Sí Poco a poco, poco a poco Que tengo, tengo AE puesta Necesito descargarla Voy a pedir, voy a pedir otra vez Vale, quieto Poco a poco Tanque delante Creo que A ver, para, para, para Dile si puede venir un ingeniero, tío A volar esto Es que nos beneficia ahora mismo Ya, pero Lo que necesito es saber Dónde están los tanques ¡Eh, eh! ¡Para atrás! Coño, tira para atrás Nos van a venir por detrás Que tiréis para atrás Tirad para atrás Que nos van a entrar Por la calle de la derecha ahora Estoy, estoy atento Atrás y a la derecha Dale En un tanque no he hecho culo Un tanque no he hecho culo Genial Pues no puedo girar Tira para adelante Ya está Veo, veo infantería He visto infantería, sí A ver Por allí, pero Nos topan los árboles Ahora mismo Eh, vamos a bajar un poquito más Asómate por allí Un garri Pinea Pero como lo hemos capturado Ya, lo perdió Tira para adelante No, me están haciendo precaución Seguramente Infantería allí, ha hecho ¿Dónde? No sé Gracias Sí Imposible agarre Se ha ido alto Es que veo plastilina Venga, vale Venga, vale Avanza Se te ha ido alto No avanza, avanza No han girado Es que vamos Pero que yo soy el que dispara No llevo tanque Pues queco, quien sea Tenéis un tanque ahí ¿A dónde va Montoro? Pues que lo marque el oficial Todo esto Está atento porque Mirad Aquí tenemos uno Que hay un antitanque Muevete ya Muevete ya Muevete ya No, no, no te muevas Quédate aquí Somos un 76 En una llanura Vámonos de aquí Está muy lejos Ahora mismo Pero Como nos tienen un ataque Preciso Nos vamos a la mierda Por ahí Infanterías Vale Se está en que ha volado ya Bueno, nos movemos Ahora en otro rato Aquí Tira ahí Tira ahí Vamos Quieto, 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 quieto Venga, tírale Veo un semi-oruga ¿Disparo? Dispara, claro Claro Es un semi-oruga Que está en el HQ Bueno, un semi-oruga Tírale Es su último punto Espera Infantería delante Ahí, infantería Vale Se me lo ha destruido Vale, sigue Aquí, ahora, infantería Vale, esto es un minuto O lo cargáis Eh, infantería Mucha infantería Por el canal de delante Dos fuera Dos fuera Quieto, no te muevas Dos fuera Necesito más ángulo Ángulo Estoy mirando por la... Vamos directo a la infantería ¿Por qué? Ha sacado un panzer 4 Hostia, el semi-oruga sigue vivo Sí, reviéntalo ¿What? Dale otro Dale otro Voy, voy Oh, me queda corto Me queda corto Que tiene más caída El AI Espérate Que soy gilipollas Coño No me lo creo Ahí acaba de caer El suministro Nuestro Cuidado, eh Sale, sale el panzer Sale del HQ Sí, tírale Tírale Disparale a la infantería Queco Disparale, queco A la infantería Que estamos aquí Tírale al luz Venga, sigue Ese, Meruga Ese, Meruga Ese, Meruga Ese, Meruga No era el panzer Tiene que estar por aquí Aquí Lo tengo Impacto, fuera Destruido Venga Tengo, tengo Tengo el OPI Sí, sí, sí No lo destruye, tío OPI Venga, chicos Aquí infantería, eh No, no lo destruye No sé por qué Vea el comandante Sí, sí Sí, pero es que le dispara al OPI No lo revienta Creo que hay algo en medio Ah, vale, vale Ya lo veo, ya lo veo Quiento, quiento, quiento Mueve el camión Mueve el camión Venga Tírale al camión Vale También destruido No te muevas Que voy a quitar el OPI No lo quito, tío No, humo por la derecha Cubrime que lo voy a quitar yo No, pero tienes una espera De más o menos de correr No, va a ser nada No, hay infantería Venga, puede seguir con la infantería Me voy a acercar A ver, dejadme con el H Dejadme con el A Mira, aquí hay más infantería Ojito La derecha y el culo Estoy con vosotros, no te preocupes Te cubro por si acaso Pues hay un este delante Hay infantería Infantería Lo veo Es un tanquista Es un tanquista Si no ha muerto por eso Joder, Keco ¿Dónde? Me ha aparecido Hay infantería por aquí Con la zona ¿Dónde está el tanquista? Aquí, aquí Aquí, aquí Ahí Vale, ahí Muerto Cuidado Cuidado con nuestro culo, eh Sí, sí Al fondo Un médico fuera Ya habrán perdido el HQ O sea, que los mismos vienen por la derecha todos Píñamela, píñamela Aquí Aquí, aquí Ahí está Delante, en el puente Recargando Lo veo, lo veo, lo veo Destacamento destruido Destacamento destruido He hecho hit aquí No pa' dar Orúa jodida Dos a tres Ponte por la izquierda Recargando Disparando Te puedes poner por la izquierda Destruido Destruido Puesto avanzado Ahí hay una MGH ¿Dónde? Ahí Bien Pero no te gires Que el equipo ya sigue aquí Nada, ya hemos ganado Vale Pues Gigi Tira aquí Buenas chicos Muy bien, muy bien Muy bien Sí, estuve hablando con Electro Que estuvimos jugando un rato Y le dije Hostia, tío Molaría coger una semana Y solo jugar tanques Solo una semana O un par de días No, no, estamos jugando tanques Todos los días Alguna partidilla